Primeramente, dar las gracias a Dios por este nuevo reto con la Selección Nacional. Contento de verdad con esta preparación para lo que se viene, para el venidero mundial de selecciones. Esta preparación ha sido bastante fuerte, de verdad que ya tenemos más de 20 días preparándonos para afrontar los primeros amistosos contra Japón el día jueves y el viernes contra Portugal. De verdad que muy contento con el grupo, un grupo con jugadores jóvenes, jugadores bastante experimentados también. Es una base de la Selección Nacional que viene desde el 2014 con el profesor Freddy Miguel González y bueno, afrontar de la mejor manera estos partidos amistosos para ir preparados físicamente para lo que se viene, como ya te dije, que es el mundial en Lituania. Bueno, un grupo muy sano, de verdad que un grupo de jugadores bastante sanos. Hay jugadores que ya tienen experiencia en ligas europeas, de verdad que son muy importantes porque vamos a afrontar equipos con bastante nivel de que podemos llamar ligas europeas. También estamos afrontando rápidamente equipos europeos que es como Portugal, una potencia del Futsal. Tiene uno de los mejores jugadores del mundo que es Riccardiño, verdad? Y bueno, como ya te dije, este grupo es sano y yo sé que saldremos adelante en estos dos primeros partidos de preparación. He visto un poco a la Selección de Japón, de verdad que es una selección que está en el top 10 creo del ranking de Futsal. Jugadores muy rápidos, de verdad que es un equipo muy dinámico. También cuenta con jugadores de experiencia, jugadores de la liga japonesa, que cuentan con el mejor equipo de Japón, que creo que es la base fundamental de esa selección. En cuanto a Portugal, bueno, es una también del top 5, de verdad que esta creo que es tercera en el ranking mundial del Futsal. Tiene como ya te dije, jugadores como Riccardiño, que es el nuevo jugador del mundo. Tiene también a varios jugadores que militan en la liga española, que es la mejor liga del mundo. Y bueno, este partido para nosotros es fundamental porque ahí vamos a tener un buen roce con algunos de los jugadores top del mundo. Y ya que se viene el mundial, ya ir preparado, ya con dos partidos o tres partidos con los mejores jugadores del mundo, yo creo que sería muy importante para nosotros nuestra participación en el mundial. Venezuela está para grandes cosas. De verdad que esta primera clasificación es muy importante, no tanto para el club, para la selección, sino para todo un país. De verdad que para nadie es un secreto la situación que estamos atravesando en este momento. Dar una alegría a nuestro país, a nuestra tricolor, sería algo muy especial. No tanto para mí, para todo el grupo y para todas nuestras familias que desde que empezó esta preparación, nos están apoyando en todo momento. Darles las gracias también a todas las personas que han apoyado, que han aportado en esta selección. Y bueno, desearles mayor de los éxitos a toda mi selección, a todos mis compañeros y abrir puertas. Porque no es nada más ir al mundial y participar, sino que es hora de hacer historia. Es hora de hacer historia. De verdad que Venezuela está para grandes cosas. Y con este grupo que es sano, grupo joven, con experiencia también, yo sé que vamos a llegar lejos y abrir la puerta a nuestros compañeros que están jugando en la liga local, a abrirle la puerta para que vengan a jugar a Europa, que es el sueño de todo jugador.